...importancia, porque desde la antigüedad, desde el antiguo derecho humano, que es lo que nos rige a nosotros como legislación mexicana, en nuestro antecedente histórico como legislación, ya le ha dado una gran importancia a este acto, porque una persona fue mara feliz o fue mara plena, ha dado de otra. ¿Y cómo consagraron todo esto desde la antigüedad? Por medio de ese contrato milateral que hoy en día nosotros llamamos matrimonio. Desde la antigüedad se hacen celebraciones muy importantes, como en este caso ustedes que lo van a celebrar, su matrimonio, uniendo sus vidas ante el pueblo, ante la sociedad, ante la ley. Y nosotros también hemos ido acatando todas las costumbres, esas tradiciones del matrimonio. Ya le leí el artículo que habla acerca del matrimonio y del Código Civil, que es lo que nos rige a nosotros como registro civil. Pero también hay tratados internacionales que hablan acerca de lo que es el matrimonio. ¿De qué nos habla ese tratado internacional? Nos habla de que los cónyuges son iguales en derechos y deberes. Los cónyuges deben de respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en el interés de la familia. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán además compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo. ¿Qué nos va a entender esto del tratado internacional? A raíz de que hubo una reforma en nuestra constitución política de los Estados Unidos unificados, que es nuestra máxima ley como país, como nación, se estableció que todos los tratados internacionales donde México sea parte, se tienen que seguir aquí en la letra. Y a raíz de que hubo esta reforma de la igualdad de género, es que se estableció este tratado internacional. Hemos de entender que los dos son iguales en derechos y deberes, los dos son iguales ante la ley. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Siempre actúen con un buen equipo. Siempre pónganse de acuerdo en todo momento ante cualquier situación. Si se ponen de acuerdo, si practican entre ustedes en sus actividades laborales, domésticas, nunca van a salir malos, porque siempre van a estar de acuerdo como pareja, como un buen matrimonio. Y también en este acto del matrimonio, hubo una persona en nuestra legislación mexicana, volviendo a los antecedentes históricos del matrimonio, que les dio una gran importancia a este acto. ¿Esta persona quién es? No sé si ustedes la han escuchado hablar, en calles, en colonias, en ciudades, en municipios. Melchor Ocampo. Melchor Ocampo fue una persona que le dio un sentido más a lo que era el acto del matrimonio, estableciendo epístolas y cartas de cómo debería vivir el hombre y la mujer dentro del matrimonio. ¿Y qué nos habla Melchor Ocampo? Nosotros rescatamos puntos importantes que él manejaba desde la antigüedad. ¿Y qué son esos puntos importantes? Son valores fundamentales que si ustedes siguen al pie de la letra, nunca van a tener ese problema alguno. ¿Cuáles son esos valores fundamentales? El respeto. Que siempre hay un respeto mutuo entre ustedes dos. Siempre respetarse como pareja, como un buen matrimonio. El agradecimiento. Ser agradecidos como pareja. Si está la acción del agradecimiento, motiva a tu pareja a seguir luchando, trabajando, por su esposo o por su esposa. La confianza. Ténganse toda la confianza del mundo. Si hay confianza, hay libertad para hacer muchas cosas. Pero ¿cómo se gana esa confianza? Por medio de la fidelidad. Sean fieles a su pareja ante todo momento, ante cualquier dificultad, ante cualquier problema. Siempre sean fieles a su pareja. La amistad. La amistad es lo más importante. Nunca dejen de ser los mejores amigos. Siempre sean los mejores amigos dentro de su matrimonio. ¿Por qué? Porque si son los mejores amigos, ¿qué van a ser? Siempre van a estar al lado de su pareja. Siempre van a poder platicar todo, todo de frente, todo con honestidad. Va a haber muy buena comunicación entre ustedes dos. Entonces, nunca dejen de ser los mejores amigos. Y el más importante, el valor más importante, ¿cuál creen que es? Pues es el amor. El amor es lo más importante dentro de un matrimonio. El amor es lo fundamental, es lo que va a resaltar dentro de su matrimonio. Si hay amor, van a poder sobrellevar su matrimonio. Cualquier problema lo van a resolver porque hay amor entre ustedes dos. Y como lo mencioné, siempre con buena amistad, buena comunicación. Y que el amor no decaiga, sino que el amor triunfe cada día más. ¿Y cómo se consigue esto para que el amor triunfe? Nunca caigan en el conformismo. Nunca caigan en algo de una canción que establece, no sé si lo han escuchado, de una canción de Juan Gabriel que establece que la costumbre es más fuerte que el amor. ¿Lo han escuchado? Pues nosotros no queremos que caigan en eso, nosotros queremos que el amor sea más fuerte que la costumbre. ¿Y cómo se gana eso? De una manera muy fácil. Nunca dejen de ser novios dentro de su matrimonio. Porque si son novios dentro de su matrimonio, ¿qué va a pasar? Cuando son novios, ¿qué es lo que hacen? Tratan de quedar bien con su pareja, tratan de estar al lado de su pareja, tratan de conquistar el corazón de su pareja día con día, innovando, sacando a veces cosas que ni su pareja se imagina o algo. Pues sacan cosas nuevas para conquistar ya con día a su pareja. Entonces si ponen en práctica eso dentro del matrimonio, ¿qué van a conseguir? Una felicidad plena y siempre está al lado de su pareja. Pues sin más preámbulo, de esto que les acabamos de decir, vamos a pasar lo que marca el protocolo del matrimonio al siguiente. ¿De qué manera? Primero, primeramente les vamos a leer su acta de matrimonio. Después de leerles el acta de matrimonio, ¿qué vamos a hacer? Se basan las pequeñas preguntas. Después de las pequeñas preguntas vamos a pasar a la pregunta más importante de este acto. Y dependiendo de la respuesta, vamos a saber si desean ser marido o mujer o no. Entonces pasamos a leerles el acta de matrimonio. En este municipio de Yaguelica, González, Valle, Jalisco, hoy 25 de julio del 2020, viene ante nosotros para contraer matrimonio el contrayente Gabriel Franco Corrales. Lugar de nacimiento, Guadalajara, Jalisco. Domicilio, Lucas Alamán, 787. Fecha de nacimiento, 7 de abril de 1988, de Nación Mexicana. La contrayente, Kimberlin Romo Martínez. Lugar de nacimiento, Tepatitlán, Morelos, Jalisco. Domicilio, Gómez Faría, 143. Fecha de nacimiento, 9 de diciembre de 1996, de Nación Mexicana. Padres de los contrayentes. Padres del contrayente, Marifam Franco Serrano, de Nación Mexicana. Manuela Corrales Fierro, de Nación Mexicana. Padres de la contrayente, Rafael Romo Ruiz, de Nación Mexicana. María Josefina Martínez Martínez, de Nación Mexicana. Como testigos aquí presentes, como primer testigo tenemos a Beatriz Franco Corrales, de Nación Mexicana. Como segundo testigo tenemos a Alondra Badupe, Villanueva Ibarra, de Nación Mexicana. Ambos están aceptando el reto del régimen de la sociedad legal. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora les pregunto, ¿esean continuar con este acto de matrimonio? Sí. Muy bien, como les mencioné, vamos a empezar a una pequeña tapa de preguntas, pero la vamos a hacer. ¿Recuerdan el día que se conocieron ustedes? Sí. ¿Recuerdan de qué manera se conocieron? ¿Recuerdan el día que se hicieron novios? Sí. ¿Recuerdan de qué manera se hicieron novios? Sí. Bueno, pues imagino que hay momentos importantes en sus vidas, ¿verdad? Momentos históricos inolvidables que jamás van a seguir en su corazón, en su memoria. Y a partir de este momento, van a vivir acontecimientos históricos, ya como marido y mujer. Van a empezar a escribir una historia de vida, juntos, como nuevos esposos, como una nueva familia, que van a comenzar a partir de este momento. Es por eso que vamos a pasar a la pregunta más importante de este acto. Y dependiendo de la respuesta, les vamos a saber si desean ser marido y mujer o no, y continuar con este acto del matrimonio. Es por eso que te pregunto a ti. Gabriel Franco Corrales, ¿aceptas por esposa a Quimery Romo Martínez? Sí, acepto. Ahora te pregunto a ti, Quimery Romo Martínez, ¿aceptas por esposo a Gabriel Franco Corrales? Sí, acepto. Si no hay ningún inconveniente por los presentes, de acuerdo a lo que establece la ley, de acuerdo a lo que establece el derecho, en este municipio de Yaguarica, de González, Valle, Jalisco, pido a todos los presentes, brindos un fuerte aplauso a esta pareja, ¡Bravo! Antes de declararles, marido y mujer, todo lo más importante de este acto, vamos a pasar a varios puntos previos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Van a firmar lo que van a aceptar. ¿De qué manera? Firmando y plasmando su huella en sus actas de matrimonio. Hay un dicho que dice, papá, ¿qué es lo que habla? ¿Van a escuchar? Sí. Salud, vamos a hacer que quede asentado en sus actas, los papá han de confirmar a ustedes. Entonces, aquí está licenciando a pasar con ustedes, y la verdad es que hay que poner más actas de matrimonio. Salud, vamos a hacer que quede asentado en sus actas de matrimonio. Gracias. Gracias. ¿Y este igual? ¿ Apostas el propietre? A ver. Gracias. 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 A continuación solicitamos la presencia de la primer testigo, Beatriz Franco Corrales. Gracias. 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 Ahora solicitamos la presencia de la segunda testigo, Alondra Guadalupe Villanueva Ibarra. Gracias. 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 Gracias.